Este es el software que ha diseñado este neurocirujano granadino. Es Ángel Orcajadas y lo que ha conseguido es una herramienta que sirve para medir el aumento de la presión dentro del cráneo. Un hecho que puede ser un síntoma de determinadas enfermedades, entre ellas la hipertensión intracraneal benigna y la hidrocefalia. Capturar todos los datos y luego sacar una gráfica en unas condiciones ideales para que el médico sea capaz de interpretar esa gráfica y dar un diagnóstico. Es decir, que transforma esa información en una herramienta diagnóstica. La principal ventaja es que es un software diseñado específicamente para neurocirugía. Una presión que en el caso de estar elevada puede, aparte de provocar síntomas leves, normales, como son los dolores de cabeza o cualquier cosa, en el caso de que subiera mucho puede justificar un trastorno neurológico importante. Entonces es muy importante conocerlo en determinadas patologías. La otra mitad de este software está en Málaga. Es Fernando Reviriego, el informático encargado de desarrollar la idea. Lo que antes podría conllevar unas cuatro horas de trabajo, este instrumento lo hace en unos diez minutos. Que de manera muy rápida y muy intuitiva el facultativo puede catalogar ese tipo de registros en ondas patológicas o no patológicas y hacer un diagnóstico. Al paciente se le introduce un sensor en el cráneo que es el que durante unas 72 horas registra los datos y los envía al software. Una técnica que no implica altos riesgos y que puede evitar a los pacientes intervenciones que no son necesarias. A la hora de indicar una determinada intervención tienes que estar muy seguro de que esa va a ser la intervención idónea para ese enfermo. Bueno, pues esto es una herramienta que te ayuda a tomar esas decisiones de forma importante. Esta herramienta se está utilizando ya en 18 hospitales públicos y privados de toda España. El porcentaje efectivo, es decir, el porcentaje sin esos momentos en que no se ha registrado.